El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Local, el diputado Luis Alfonso Silva Romo, está aquí pues para hablar de varios temas, diputado, ¿por dónde empezamos? Tal vez ya está dispuesto, ya está en firme el tema del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, y a partir de esto, pues, hay que tejer un esquema de reglas claras para para que vaya el andamiaje. Así es, Mayra, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes a todo tu auditorio. En efecto, en la sesión anterior del Congreso del Estado, tu auditorio recordará que acabamos de crear recientemente el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción. Este tribunal viene a reemplazar el anterior tribunal, que pues era un tribunal con doce magistraturas, era un tribunal que tenía más de ocho mil expedientes rezagados, un tribunal que tenía bastantes malos comentarios. Es por ello que el Congreso del Estado de Oaxaca decidió crear un nuevo tribunal. Obviamente esto generó ahí alguna resistencia judicial de parte de algunas personas. Afortunadamente hoy ya el nuevo tribunal se encuentra plenamente confirmado y por eso era muy importante que le diéramos una ley adecuada a este nuevo tribunal. En estos días que estuvo el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción sin ley orgánica, venía funcionando con la ley del Tribunal de Justicia anterior, pero hoy ya tiene su ley orgánica adecuada, su ley orgánica, digamos, a la medida. Y ahora queda muy claro la competencia de la Sala Superior, la competencia de las salas de las magistraturas unitarias, y también queda muy claro la competencia que tiene este tribunal para dirimir controversias entre municipios y agencias municipales. Esto es muy importante porque era una competencia que venía declinando el anterior tribunal a favor del Tribunal Superior de Justicia. Oaxaca, que es el estado que más municipios tiene, era natural que estas controversias hubiera y las hubiera en gran cantidad y no era, no le correspondía al Tribunal Superior de Justicia, sino al Tribunal de Justicia Administrativa, y ahora este nuevo tribunal va a entrar de lleno al estudio de estas problemáticas. Más trabajo, pero es de acuerdo a la ley, ¿no? Exacto, más trabajo, de acuerdo a la ley, pero también más paz social, porque la manera, en la medida en la que logras dirimir controversias entre cabeceras y agencias, pues tienes mayor paz social, mayor armonía. Esta, este nuevo andamiaje sobre el que va a marchar el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, diputado, de alguna manera, teje lo necesario para estar vigilante, para estar supervisando el actuar de los miembros de este tribunal. Le comento esto porque en días recientes volvió a generarse esta polémica respecto a el cártel del despojo, y hablaban cómo en el en el Tribunal de Justicia Administrativa había tenido una participación directa sobre este tema de corrupción y de despojo. Exactamente, en en mucho el tema del cártel del despojo, del llamado cártel del despojo, tiene que ver con actos administrativos, y es precisamente esta instancia, la del Tribunal de Justicia Administrativa, la que tiene que dirimir estas controversias, la que tiene que dejar claras las competencias, y este tribunal también tiene que perseguir las faltas de servidores públicos, las faltas graves de servidores públicos. Así que sí, hoy el pueblo de Oaxaca cuenta ya con firmeza con un nuevo tribunal que tiene una ley adecuada y que va a darle justicia administrativa al pueblo de Oaxaca, y esto se hace en mandato al artículo diecisiete de la Constitución Mexicana, que establece que todos los mexicanos, y desde luego todos los oaxaqueños, tenemos derecho a un acceso rápido y expedito a la justicia. Había sido una época muy gris, ¿no? Apenas en una charla de sobremesa con ciudadanos comunes me decían, bueno, es que yo no recuerdo ningún actuar de este órgano respecto a la definición de lo que tiene que hacer un funcionario, alguna denuncia, algún proceso importante o resolución en favor de la transparencia, de la legalidad conforme a lo que le corresponde a ese tribunal. Esta tendría que ser una etapa totalmente nueva y a favor de la ciudadanía. Y era natural que no tuvieran conocimiento de lo que hacía ese tribunal, imagínate, tenían ocho mil expedientes rezagados, esto quería decir que únicamente avanzaba por lo que se quería, y por eso llamó poderosamente la atención del Congreso, que los, curiosamente, los asuntos que más rápido avanzaron, fueron asuntos de particulares demandando al Estado. Había expedientes por ahí, durmiendo el sueño de los justos durante más de tres, cuatro años, y de repente en los que se trataba de cobrarle millones de pesos al erario público, pues estos avanzaron muy rápido, y por eso llamó la atención y seguramente una mala actuación de estos servidores públicos. Pues un gran reto para los nuevos integrantes del comité. Diputado, en otro asunto, pues ahorita está, pues, con mucha fuerza todo lo relativo al órgano electoral y estatal. Esta resolución donde se separa a la presidenta es un golpe, pues, importante en el tema político, es algo que genera, pues, mucho, muchas lecturas. ¿Qué, cuál es el pronunciamiento que tiene el Congreso respecto a cómo está avanzando este arranque del proceso? Porque estamos justamente en esto. En efecto, acaba de iniciar el año electoral, más bien los trabajos preparativos de la de la siguiente elección, que es una elección muy importante, a nivel local se va a renovar todo el Congreso del Estado, a nivel local se va a renovar también los ciento cincuenta y dos municipios de partidos políticos, más aparte los que naturalmente se renuevan, que son de el sistema, de sistemas normativos internos. El hecho de que en este marco jurídico institucional, en el cual haya un organismo público local electoral, que designa el INE, pero que no deja de ser del ámbito público estatal, pues a nosotros nos llama la atención y quisiéramos que haya armonía, que haya rendición de cuentas precisas, somos muy respetuosos de lo que establezca el Consejo General del Ople. Entendemos que ahorita ya hay un representante o un presidente interino durante al menos treinta días, y bueno, afortunadamente hay instancias legales, hay instancias normativas que permiten que un órgano colegiado tan importante para la vida pública local, continúe trabajando. Hacemos votos para que todo se dirima de manera correcta ante las instancias correspondientes, pero también confiamos en que los servidores públicos que están especializados en la materia electoral sabrán continuar los trabajos para la siguiente elección, porque es así como es muy importante esta estos trabajos, es muy importante que la ciudadanía participe y que se sientan parte de esta fiesta democrática que tendrá parte el dos de junio del siguiente año. Desde su punto de vista como legislador y como político diputado, no podría ser, pues hay una refriga política contra quien fungía como consejera presidente. Pues seguramente todos los servidores públicos, todas las personas que trabajamos en servicio al público, estamos expuestos a la crítica, estamos expuestos a la revisión, estamos expuestos a la revisión minuciosa de nuestros actos, y no creemos que sea un golpeteo político, me parece que todo se debe hacer conforme a derecho, todo se debe hacer conforme a lo que establecen los reglamentos, los manuales, y bueno, hacemos votos para que esto se dirima de la mejor manera, porque queremos tener un órgano público local electoral funcional y que pueda lograr su cometido constitucional, que es llevar a cabo la elección. Es tan importante la democracia que es por eso que existe todo este entramado jurídico para ello. Bien, diputado, regresando a los asuntos del Congreso antes de cerrar este bloque, nueva ley de fiscalización. Una nueva ley de fiscalización también, en efecto, recuerda que recientemente, así como se creó un nuevo tribunal de justicia administrativa y combate a la corrupción, también se creó una nueva auditoría, la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. Y son estos como piezas del rompecabezas donde se tiene que cerrar el círculo del combate a la corrupción. Así como el Tribunal de Justicia Administrativa es la última instancia en temas de corrupción, del ejercicio de recursos, la primera instancia, digamos, es la fiscalía, la que tiene, perdón, la auditoría, la que tiene que empezar a fiscalizar el uso de recursos públicos y tiene que encontrar que estén aplicados de manera adecuada. Y si encuentra alguna inconsistencia, tiene que referirse al Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción. Esta nueva ley estatal de fiscalización le permitirá a la auditoria y a los y a los auditorios especiales llevar a cabo investigaciones, llevar a cabo pesquisas y auditorías en el ejercicio del uso de los recursos públicos. Muy bien, presidente, la Jucopo, pues paz social, dice el Estado, hoy son las fiestas patrias, lo mismo es para el Congreso. Así es, invitamos a todo el pueblo de Oaxaca, especialmente a los de Valles Centrales, que acudan con el gobernador del Estado, el ingeniero Salomón Jaracruz, a dar el grito, hoy, en el Zócalo capitalino, un Zócalo liberado, un Zócalo de las oaxaqueñas y los oaxaqueños, y que disfrutemos en familia y con paz social, la ventaja y la bendición que significa ser un país libre y soberano. Muy bien, diputado, pues gracias por su presencia, es Luis Alfonso Silva Romo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.